Música Justo aquí bajo mis pies hubo una vez, bueno, un poblado íbero, después fue un poblado íbero romano y llegó Aníbal y lo pasó por el fuego, bueno, esto nos vamos a dejar la historia para otro momento porque esto es una barbaridad, de aquí pasó a ser un poblado romano exclusivamente, después visigodo, después árabe y después, bueno, y seguimos y seguimos, por aquí ha pasado pues casi que todo el mundo. Hoy sí que me quiero parar en una receta que nos viene de la España árabe, así que me he venido aquí, que es la puerta árabe más cercana que tengo a mi casa, para enseñaros esta receta tan tan sencilla y tan buena que ha perdurado durante tantos siglos con nosotros. Música Durante la receta voy a pararme a enseñaros alguna fotito que he hecho por aquí, aunque no me he pasado mucho, no os preocupéis nadie, que va a ser un ratito, me ha apetecido enseñarosla y bueno, nos vamos a parar ya en esta puerta. Música Música Aquí tenemos nuestra calabaza, voy a partirla por la mitad para meterla al horno o asarla. Cuando partáis la calabaza tener siempre mucho cuidado, porque la verdad es que la piel está bastante dura, como podéis ver, pero bueno, vamos a partirla así por la mitad más o menos. Música Esta es una calabaza valenciana, de estas planitas, es una calabaza muy dulce, ya de por sí, y luego encima la receta lleva azúcar, o sea que prepararos. Música Música Bueno, ya tenemos partida nuestra calabaza, voy a coger el trozo que más pese para asarlo y la otra pues la gastaremos para una cremita o cualquier cosa, este. Música Música He precalentado el horno a 200 grados y lo voy a dejar hasta que esté bien blandita. A mí me ha costado unos 45 minutos buenos, pero va a depender, pues claro, el tamaño de la calabaza y todas estas cosas como siempre. Mientras se asa nuestra calabaza, os voy a llevar de paseo a este sitio que una vez tuvo cultura árabe, bueno, árabe ya sabéis que unas cuantas más, y he cruzado la puerta y esto es lo que me he encontrado. Música Música Nuestra calabaza ya está asada, voy a dejar que se esfríe un poquito, a retirarle las pepitas y a prepararla para la receta. Música Con una cuchara voy retirándole todas las pepitas. Música Música He preparado un bol con un escurridor y le voy a poner un trapo de cocina limpio, por supuesto, porque vamos a poner toda la pulpa de la calabaza a escurrir. Música Música Retiramos la mayor cantidad de pulpa que podamos con una cuchara y vamos poniéndola sobre el trapo. Música Se podría agilizar, se podría agilizar y en vez de reposar pues apretarla mucho o yo que sé, pero la verdad es que yo la he hecho como se hacía, que es dejando reposar durante por lo menos 8 o 10 horas. Música Fijaros la cantidad de líquido que suelta, así simplemente recién puesta, pues imaginaros cuando lleve todas estas horas escurriendo. Música Bueno, aquí tenemos lo que nos ha quedado de nuestra calabaza en el trapito. Fijaros lo que os decía antes, ha salido muchísima cantidad de líquido, eso que nuestra calabaza pues no es muy grande. Música Bueno, vamos a preparar ya en la cazolita lo que vamos a necesitar, esta es la calabaza bien seca y bien escurrida y voy a añadirle la almendra molida. Música El azúcar moreno, he utilizado azúcar moreno porque me ha parecido el más natural que le puedo echar, se puede hacer perfectamente con azúcar normal, yo creo incluso que podían estar haciendo esto con miel, porque no sé qué cantidad de azúcar tenían a su disposición, pero bueno, así viene la receta. Música Ahora nos vamos al fuego, que no esté demasiado alto y vamos a empezar a trabajar nuestra masa con una espátula para integrar muy bien todos los ingredientes. Que se nos quede muy uniforme, se nos termine de secar la calabaza. Esto queda una textura así, parecida al, lo diré, al mazapán. Yo creo que la receta debe de venir de ahí, porque al fin y al cabo es almendra con azúcar. Vamos trabajándola. Yo lo he tenido en el fuego casi 15 minutos sin parar de moverlo. Como veis nos ha quedado como una masa ya más manejable. Y ahora vamos a prepararla para meterla al horno. Yo he cogido estos tres tarritos, se puede hacer así en pequeñito o en uno más grande, pero bueno, yo lo he hecho así porque me ha parecido que queda más bonito. La decoración de este plato sí que nos viene dada por la receta. Es una de estas pocas cosas que no hay que inventarse decoración ninguna. Simplemente con una cuchara o bueno, con una espátula, lo que tengáis. Le vamos dando como una forma cónica. Tradicionalmente se le ponen almendras crudas y piñones crudos, pero se ponen de la siguiente manera. Así como alrededor, como haciendo círculos. Si habéis hecho un solo cacharro un poquito más grande, pues claro, el círculo os saldrá más y más grande. Pero bueno, yo como lo he hecho en pequeñito, así me queda. Una vez tengamos nuestros frasquitos con sus frutos secos puestos, aquí sí que no hay opción, tiene que ser almendras y piñones. Bueno, si queréis hacer la receta original, por supuesto. Lo vamos a meter al horno otra vez unos 20 minutos hasta que se nos queden tostaditas las almendras, que lo vamos a ver enseguida. Y tendremos nuestro plato preparado. Bueno, nuestro postre o yo no sé qué delicia sería esta, pero esto está buenísimo. Os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, por favor lo hagáis. Si os gusta el vídeo, darme un like y sobre todo preparar esta delicia porque os va a encantar. Chao, que aproveche.